Vamos a ver. Marta vende dos terceras partes de la leche y se queda con el resto para hacer queso. Hoy ha vendido 300 litros. Es muy importante leer. Leer y entender lo que se está leyendo. No leer lo que a ti te interesa para hacerlo fácil y terminar. No. ¿Cuántos litros le han quedado para hacer queso? ¿Cuántos litros han producido hoy las vacas? Es un problema de ser consciente de lo que uno está leyendo. Y es muy común no ser consciente porque os ponen cosas estereotipadas. Siempre el mismo tipo de ejercicio, siempre lo mismo. ¿Cuánto cambian algo? Ya no sabemos hacerlo. No. Hay que pensar. Pararse y pensar. Los que vienen la delante han cometido exactamente el mismo error. El mismo. ¿Qué es pensar? Marta vende dos terceras partes de la leche y se queda con el resto para hacer queso. Esto me hace un dibujo. Marta vende dos terceras partes de la leche. Marta vende dos terceras partes y el resto se lo queda para el queso. Marta vende dos terceras partes de la leche. ¿Vale? Dice que hoy ha vendido 300 litros. Lo que ha vendido es esto. 300 litros. Esto es lo que ha vendido. ¿Cuántos se ha quedado para hacer queso? si dos partes son 300 litros ¿cuánto tiene cada parte? 150 esta parte tiene 150 esta parte tiene 150 y esta parte también 150 entonces ¿cuántos ha quedado para hacer queso? 150 ¿vale? y ahora ¿cuántos litros han producido las vacas? no, otra vez lo tienes en el dibujo lo que han producido las vacas es todo esto ¿cuántos han producido las vacas? 450 ¿cómo lo hago? operando ¿qué es lo que tú estás loca por hacer? tú estás loca por hacer una operación y operar no yo me he hecho un dibujo y lo he sacado ¿cómo sería operando? pues yo primero calculo cuántos litros han producido las vacas pero este problema no te dan el total te dan la parte te dan la parte que es 300 y esos 300 litros corresponden a 2 tercios para calcular para calcular el total cuando te dan la parte se multiplica la parte por la inversa de la fracción que realmente es lo que yo he hecho en el dibujo yo he cogido el dibujo he dividido 300 en dos partes que me da 150 y cada parte que es 150 la he multiplicado por 3 y eso me da 450 ¿vale? y ahora ¿cuántos litros se ha quedado para hacer queso? si vende dos terceras partes se queda con el resto que es un tercio para hacer queso y un tercio por el total que es 450 es 150 ¿ves el error o no? el error es pensar que 300 es todo lo que producen las vacas no, 300 es lo que vende ¿eh?